Hola, buen viernes Buen día Estamos iniciando nuestro tercer vivo por Instagram Hoy estamos muy contentos porque vamos a estar dialogando con una médica dermatóloga, Flor Sterly quien va a estar respondiendo muchas de las preguntas que ustedes nos habían estado haciendo esta semana por las redes sociales Vamos a esperar unos minutos que vaya sumándose más gente a esta linda charla que vamos a tener con la dermatóloga Esperamos unos segunditos La dermatóloga también se está preparando, se está uniendo Vamos a estar hablando sobre la piel, las manchas, el cabello Vamos a estar hablando sobre mitos, verdades Vamos a estar también preguntándole a la dermatóloga algunas consultas que a veces nos surgen con la depilación en este tiempo o si hay alguna forma correcta de rasurarse o bueno, las consultas que ustedes también tengan para poder hacerle a la dermatóloga van a ser muy bienvenidas Como les decía, este es nuestro tercer vivo si se perdieron alguno de los otros vivos que hicimos los viernes pasados pueden ingresar a nuestro canal de YouTube que es el Cuco Digital y pueden ver, el primer vivo fue una entrevista con una médica psiquiatra donde estuvimos hablando de salud mental y nuestro segundo vivo fue el viernes 15 de abril en el Día del Arte que entrevistamos al profesor y artista plástico Enrique Hinojosa donde también estuvimos hablando sobre el arte en el Valle de Duco y hoy le damos la bienvenida a Florencia Scherli, nuestra dermatóloga Ahí se está uniendo Vamos a esperar unos segunditos Buenos días Hola Qué bueno poder verte Gracias, gracias por tu semana Sabemos de que tu semana es muy complicada pero sin embargo nos está acompañando así que muchísimas gracias por eso Bueno, gracias por la invitación Muchas gracias Le estaba comentando recién ahí a los seguidores que vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? Vamos a hablar un poco de la piel, un poco del cabello de las depilaciones, de esta época que son muchas las consultas pero bueno, vamos a ser breves y concisos y si hay alguna de las preguntas que no se pueda responder en este vivo invitamos a que puedan dejarla en la cajita ahí de respuestas, de comentarios y luego vos la vas a estar respondiendo durante la semana, ¿es así? Sí, sí, las vamos a seguir respondiendo si quedan dudas así, porque bueno, a veces surgen demasiadas preguntas y si no llegamos a contestarlas pueden dejárnoslas en la cajita Exacto Bueno, Flor, gracias, muchas gracias Mira, Flor Básicamente la idea es comenzar haciéndote algunas de las preguntas de los seguidores, de nuestros lectores, ¿no? ¿Qué te parece si empezamos hablando un poquito del cabello? Las personas nos han estado consultando estos días si hay remedios naturales para fortalecer o estimular el crecimiento del pelo Bien, mira, en realidad es importante porque también creo que una de las preguntas que habían estado haciendo por lo que me habías estado comentando también es mucho el tema de la caída es importante saber que el pelo tiene momentos de caída o sea, normalmente se caen de entre 50 hasta 100 inclusive 150 pelos por día o sea, eso perdemos normalmente tiene una fase de crecimiento y una fase de caída el tema es que a veces en la época del otoño o sea, ahora la que estamos transitando a veces ahí notamos como la población general más caída esto se cree que es debido al daño producido por la radiación ultravioleta por el sol en el verano ¿sí? entonces es normal que notemos épocas o momentos de más caída eso no quiere decir que nos vamos a quedar sin pelo el tema es que el pelo tiene como estas etapas y hay momentos de más caída que no requieren necesariamente tomar ninguna medicación eso es importante saber ni ningún remedio natural está discutido y algunos creen que sirve otros que no pero bueno, a veces damos para reforzar un poquito algunos aminoácidos como y vitaminas, biotinas como hay de distintas marcas pero bueno, eso ayuda a veces a a recuperar un poquito el pelo que se va cayendo pero en realidad es más que nada esperar que pase esa etapa de caída y el pelo vuelve a crecer normal en esto no sirve bueno, yo creo que si algunos habían visto mi Instagram que cortar el pelo no hace que crezca mejor ni más rápido, ni más fuerte ni nada sí, mejora obviamente el aspecto y cuando la fibra capilar se empieza a abrir las puntas y demás es mucho mejor en ese sentido pero no modifica el tema del crecimiento del pelo qué bueno qué bueno eso es como derribar un mito, ¿no es cierto? porque todos decimos ay, me cortaste el pelo y ahora me creció más rápido más fuerte claro, exactamente bueno, estoy viendo que están saludando buenos días a los que se están sumando un montón de gente te está saludando sí qué bueno buenos días a los que se están sumando estamos les comentamos que estamos dialogando con la dermatóloga Flor donde nos está resolviendo algunas consultas y hablando un poquito acerca de los mitos Flor ¿la tintura provoca caída del cabello? ¿es verdad, mito? no, la tintura a ver obviamente que si uno genera un daño importante porque han habido casos que no sé hay videos que yo he visto varios por internet YouTube Instagram donde muestran no sé un pelo teñido y se desprende así el pelo pero bueno eso es cuando ha habido un daño muy importante cuando hay una decoloración o usar un producto que puede obviamente irritar y ahí sí puede haber una caída generalmente lo que se recomienda es que no cambien más de dos tonos o sea no hagan una decoloración muy importante que genera un daño en el pelo pero la tintura en sí no debería producir caída del pelo ¿sí? habría que ver o sea si hay una cosa así como se usa un producto que no debería usar o se decoloró demasiado el pelo puede haber un daño y puede haber una caída claro y también otra seguidora nos preguntaba si es verdad que el agua de la ducha es decir la fuerza que puede llegar a tener la potencia la ducha le puede llegar a debilitar o no el cabello no, no no eso no la verdad que no sí hay cosas por ejemplo una de las cosas que uno por ahí no tiene mucho en cuenta que si uno se peina mucho con peinados muy tirantes esa tracción del pelo permanentemente sí puede hacer como alopecia en esta zona sobre todo las mujeres por ahí que se hacen peinados muy muy tirantes mucho colita mucho rodete y se tracciona mucho puede generar alopecia en algunas zonas que se llama alopecia por tracción pero es una tracción o sea continua durante mucho tiempo claro perfecto bueno que bueno ahí ya tenemos tres preguntas resueltas que que han hecho nuestros seguidores y cambiando de tema Flor yéndonos al tema de la piel nos preguntaban si los problemas de la piel como las manchas están relacionados a algún problema inmune o a nuestro sistema inmune el problema de las manchas a ver hay distintas manchas que pueden aparecer en la piel y eso está bueno como tener en cuenta que no todas las manchas son lo mismo ¿sí? ahí o sea tenemos las pecas que son las manchitas chiquititas cuando aparecen manchas un poquito más grandes se llaman lentigos solares que eso se produce por daño solar acumulativo que es por ejemplo las manchas que salen como más redondeadas en alguna parte de la cara y son las mismas que salen en las manos con los daños cuando uno no usa protector solar o no se cuida del sol eso se llama lentigos solares y después hay otro tipo de mancha que se llama melasma que es una mancha más difusa como en la zona de las mejillas puede salir en la zona de la frente en la zona de la parte del labio superior y eso en realidad el melasma tiene que ver más con cambios hormonales puede salir después de los embarazos puede salir por la toma de anticonceptivos o sea generalmente ese es el origen de la mancha más que inmunológico el problema está relacionado mucho con la exposición solar o sea toda mancha tiene relación generalmente con el sol desde la peca hasta el melasma entonces es lo más importante es el cuidado con protector solar para evitar la aparición de las manchas una vez que ya están igual protector solar para que no se sigan oscureciendo y hacer un tratamiento adecuado según cada una tienen distintos tratamientos que bueno flores aclaración incluso estuve viendo ahí en tu instagram lo importante es que no apretarse los granos ni nada de eso que también provocan manchas esa es otra mancha que no dije pero la otra mancha sería lo que se llama hiperpigmentación o inflamatoria que eso se puede producir generalmente después de una lesión de acné de cualquier lesión inflamatoria del acné si lo apretamos tenemos más riesgo que nos quede esa mancha y puede quedar posterior a cualquier cicatriz o cualquier cosa puede quedar una mancha que se llama hiperpigmentación post-inflamatoria que también tiene un tratamiento según cada como les decía cada patología y generalmente el acné de las manchas las tratamos con pigmento claro que es bueno eso que decir porque la verdad que particularmente desconocemos y nos dejamos llevar por la publicidad que por ahí vemos en la televisión y la mayoría si tenemos una mancha nos compramos el cicatriz y creemos de que con eso vamos a poder solucionar vos abriste los ojos así de grandes nos podés contar un poquito de cómo podemos digamos en realidad cuidar la mancha y por qué también no deberíamos gastar dinero en productos que no nos van a ayudar a solucionar el problema mira la realidad es que justamente esto que vos dijiste nos guiamos por la propaganda en vez de ir primero a una consulta médica esto yo siempre les digo o sea uno se va a ahorrar mucha más plata haciendo al final a la consulta médica que gastando en distintas cremas porque vamos probando 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 hasta encontrar una que más o menos resuelva obviamente que hay muchos productos y acá es la diferencia entre lo que se llama cosmético y cosmecéutico ¿sí? el cosmético son todos productos que vamos a encontrar en la farmacia de distintos laboratorios cicatricura etcétera Natura son cosméticos el cosmecéutico tiene un respaldo de un laboratorio detrás ¿sí? entonces por ejemplo Euceril La Roche Pose Bioderma bueno distintos laboratorios Baluch distintos laboratorios que tienen todo un estudio especial para hacer las cremas de todas maneras entre cosmecéutico cosmético y demás lo ideal es que te lo recete una dermatóloga un dermatólogo ¿por qué? porque si yo voy y me compro la crema despigmentante por más buena que sea o que sea un cosmecéutico y no hago otro tratamiento por ahí no me va a servir esa crema entonces lo que yo sí les dejo comprar libremente porque saben que es la primera crema entidad que indico y que me gusta cualquiera porque todos son buenos los protectores solares eso sí pueden ir comprándolo pero el resto e inclusive hasta ahí no más porque a veces no encuentran el protector solar para el tipo de piel porque no saben si tienen piel grasa piel seca no sé qué se compra uno cualquier protector solar y les dejan muy grasoso entonces bueno inclusive a veces conviene esperar y consultar primero pero sí esto que que por ahí uno ve una propaganda o la famosa dermicina que ya es como que sirve hasta para no sé para todo supuestamente siempre lo mejor es consultar igual que por ahí vas a la farmacia y te dan un macril o una cosa que por ahí no sirve entonces siempre lo mejor es hacer una consulta que te digan qué es producto tenés que usar cómo es tu tipo de piel siempre es mejor ay Flor la cantidad de plata que habremos gastado todos los que estamos acá ¿no? en el cosmético en las farmacias porque muchas veces vamos y le preguntamos al farmacéutico qué importante es poder pasar en algún momento por el dermatólogo para que nos guíe ¿no? y que nos explique por ejemplo esto que vos decís de todos los días ponernos protector solar para poder salir que vamos a evitar no sé cómo nos vamos a cuidar la piel vamos a prevenir enfermedades veo que que tenemos un montón de beneficios y que solamente pensamos que lo tenemos que usar cuando vamos a ir a meternos a la pileta exactamente bien Flor qué bueno qué bueno que pudimos resolver esta esta duda otra de las preguntas tiene que ver con respecto a la depilación en invierno ¿no? muchas personas muchos hombres y mujeres comienzan en esta temporada a depilarse y porque dicen que no sé si esto es verdad o no Flor dicen que es como una época propicia para poder hacerlo ya que hay menos posición solar lo que hace que se cuide mejor la piel entonces teniendo esto en cuenta ¿es bueno hacerse la depilación definitiva? la depilación definitiva generalmente recomendamos hacerlo en invierno se puede hacer alguna sesión en verano pero el tema es que hay que cuidarse unos días del sol después de la sesión entonces mejor lo ideal sería en esta época del año la depilación definitiva está muy buena ayuda sobre todo en pacientes que tienen problemas de foliculitis de pelos encarnados además de la comodidad de después no tener que estar depilándote para algunos pacientes está como súper indicada por este problema de la foliculitis y bueno como recomendación siempre hacerlo en un centro seguro lo ideal sería un centro de dermatología pero de no hacer eso bueno aunque sea hacer la consulta inicial con la dermatóloga para que te diga cada cuánto tenés que hacer la depilación cómo tenés que depilar antes si hay algún lunar en el cual no tienen que pasar por ese lunar para no dañarlo lo ideal siempre yo recomiendo que sea en un centro de dermatología para que estar cuidado en todo eso porque bueno pueden haber algunas complicaciones post láser pero sí si la recomiendo me parece que está buena también depende del tipo de pelo cómo va a responder hay algunas personas que o sea el pelo oscuro responde mucho mejor que el rubio o el pelirrojo entonces también hay que tener varios aspectos en cuenta para ver cuántas sesiones cómo va a responder pero sí sí está buena la depilación bien Flor y en cuanto hay personas que no pueden pagar la depilación definitiva pero si vos recomendás una técnica de rasurado para quienes se rasuran a diario en sus hogares nos podés comentar un poquito cuál es la técnica bueno sí recomiendo la cera genera mucha inflamación y mucha irritación entonces yo sugiero que no la usen siempre es mejor el rasurado obviamente que es una técnica que requiere no hace que el pelo ni salga ni más grueso ni más cantidad sino obviamente que se ve así por como va creciendo y porque es cortado el pelo pero no está ni más grueso ni hay más cantidad sí es una depilación que es más seguida digamos porque bueno al estar cortado el pelo crece como más rápido y recomiendo que siempre sea en un medio húmedo puede ser durante el baño con algún jabón o espuma nunca en seco y la recomendación es que va en sentido del pelo no en contra del pelo eso es para evitar sobre todo las pacientes que tienen problemas de foliculitis esa técnica de ir a favor del pelo es sobre todo las pacientes que tienen problemas de foliculitis bien y Flor algún jabón que nos puedas recomendar porque bueno hay muchos que también hay como muchos mitos y podemos usar a veces cualquier jabón ¿nos podés recomendar algún jabón para la ducha? el jabón así como comercial que lo compras en la farmacia y que sería el mejor para la piel hay pacientes que le tienen alergia pero la mayoría lo tolera bien es el jabón dado el de la cajita el clásico los jabones para miel y glicerina no se recomiendan más porque reseca mucho la piel entonces esos no quedaría el jabón perdón el original ese sería el mejor de los comerciales si ya uno es alérgico a ese jabón bueno hay que pasar a uno que se llama sin death pero generalmente ese es un buen jabón buenísimo lo vamos a notar y lo vamos a tener en cuenta muchos deben estar sacando los jabones en este momento en pan del baño porque ahí también hay como mucho mito con respecto a eso bueno Flor vos sabés que nos han llegado un montón de preguntas mira qué te parece si respondemos una dice hola pregunta tengo una mancha en la cabeza arriba en la nuca y me dicen que es estrés qué puedo hacer primero eso es para consulta realmente consulta médica o sea hay que observar la mancha y ver qué es puede ser una alergia puede ser otra cosa sinceramente es muy difícil saber sin ver pero bueno yo lo que diría en ese caso hay que ver qué es y si es una alergia puede ser por estrés pero hay que ver bien qué es hay que pasar por la dermatóloga ¿a partir de qué edad se puede hacer la depilación definitiva? la E no tiene una edad precisa yo recomiendo después de la pubertad por una cuestión de que por ahí vienen con 13 14 años y digo mira la podemos hacer ahora pero dentro de unos años te lo vas a tener que volver a hacer seguro seguro porque está en una etapa de mucho desarrollo del folículo piloso entonces a lo mejor no están todos los pelitos hacia afuera básicamente para explicarles rápidamente a ustedes cómo funciona así que generalmente yo recomiendo después de los 16 17 años si tiene mucho vello se puede hacer esa edad pero bueno saber que después va a volver hay que volver a hacerlo bien bueno acá dice buen día ¿a dónde atiende la doctora? ¿nos contás Flo? bueno estoy atendiendo en lo que es Valle de Busco estoy atendiendo solamente por ahora en realidad estoy en el hospital en el hospital Tagarelli en Sacarlo en Eugenio Bustos y estoy empezando a hacer un consultorio lo que pasa es que la verdad que estoy con los horarios medios complicados el consultorio en la consulta en la calle Bruno Villegas y después atiendo todo el ciudad en varios lugares clínica francesa CIMED de SkinBall es otro lugar donde atiendo y clínica clara sí sí perfecto bueno Flor siguen llegando algunas preguntas bueno ahí justamente otra preguntaba Telo dirección por ahí dice y está abierta la cajita de preguntas para quienes quieran ir haciendo algunos tipos de consultas acá algunas otras una chica nos pregunta si las manchas que a ella le salen puede ser que tenga que ver con problemas hormonales las manchas fue de verse como habíamos hablado por temas sobre todo de toma anticonceptivos y por exposición solar generalmente o sea que habría que evaluarlo pero generalmente esas son las causas Flor ¿es verdad que la piel se estresa? la piel se estresa me encantó me encantó el título la piel se estresa digamos que el estrés siempre yo les digo a los pacientes por algún lado tiene que salir y la piel tiene mucha relación o sea la piel es un órgano de estrés yo digo siempre o sea cuando estamos estresados y todo se va a crecer o sea si tenemos acné suele empeorar si tenemos dermatitis borreca suele aparecer el brote si tenemos predisposición a hacer una alergia suele aparecer la alergia si tenemos psoriasis empeora la psoriasis generalmente el estrés está muy relacionado si estamos muy estresados se nos puede caer el pelo o sea tener esta caída que es temporaria y no es permanente pero sí o sea hay muchas cosas relacionadas a estrés y piel bien que también hay unos videitos lindos que de hecho que cualquier cosa después se los mando para que compartan de estrés y de piel perfecto después otra pregunta nos dice ¿qué cremas usar cuando trabajamos con químicos que secan la piel? ¿qué químicos serían por ejemplo? bueno ahí le vamos a preguntar a ver si nos puede decir a qué te dedicás más o menos para saber todo lo que sea de trabajo tengo que evitar el contacto con algunas cosas para no irritar según el trabajo que tenga el uso de guantes el uso de no sé las que hacen manicura por ejemplo usan más allá que ahora todos usamos barbijo y la piel obviamente para mantenerla hidratada consejo el jabón y alguna crema hidratante sin perfume puede ser dermaglos vaguita hay varias set up flor perfecto quedó bien respondida la pregunta ahí ya vemos si nos detalla dice que trabaja con químicos que es interesante bueno en realidad a ver eso general cada vez más específico bueno está bien para tener una idea bueno sí eso como decíamos es una protección o sea que no entre en contacto con la piel si es algo que va a ser así como vapor hay que cubrirse la cara porque la verdad que no sé bien cómo es pero si no va a estar en contacto con la piel no habría ningún riesgo así que bueno igual acuérdense que lo que habíamos dicho que si tienen alguna pregunta o algo la pueden dejar y después vamos a ir contestando es cierto estamos llegando al final de las preguntas hacemos las últimas preguntas porque flor se tiene que ir hoy quedamos en que íbamos a 15 20 minutitos juntas tiene otros compromisos así que bueno igual te agradecemos un montón el espacio flor pero una de las preguntas que una de las últimas que tenemos para hacerte en vista de que hay muchas mujeres ¿no? aquí conectadas ¿nos podrías contar brevemente cómo podemos empezar una en el día con una buena rutina de limpieza? es decir nos levantamos nos lavamos la cara y de ahí ¿cómo seguimos? esa me la tienen que contestar ustedes protector solar la limpieza facial con agua micelar o gel de limpieza en la mañana inmediatamente lo más importante el protector solar factor 50 después si yo noto que mi piel no queda lo suficientemente hidratada puedo usar una crema hidratante y en la noche también repetir limpieza y después se puede colocar alguna crema con ácido hialurónico se puede poner antes de la crema se puede poner o hacer limpieza serum y ácido hialurónico hay varias formas de rutinas que después podemos hacer otro video hablando de rutina pero básicamente eso sería perfecto bueno muchas gracias Flor la verdad que te agradecemos un montón muchas muchas gracias yo me quedo solo con una duda si cuál sería alguna crema hidratante indicada para que podamos tener en cuenta bueno vos recién explicabas no de esto de los cosméticos y de lo que deberíamos tener en cuenta pero si querés darnos alguna recomendación es que en realidad esto es importante depende cada tipo de piel si yo tengo una piel normal seca mixta grasa porque no hay una crema que sea para todos o sea yo ahora les dije algunas cremas generales dermagloss etafil o baguidad que son cremas hidratantes que no tienen muchas más cosas pero por ejemplo una dermagloss para una piel grasa es como demasiado entonces según el tipo de piel se recomienda la crema hidratante hay un montón de cremas hidratantes como algo anti-edad sería lo básico usar algo con ácido hialurónico pero bueno eso va a depender de cada paciente no hay una crema especial para general digamos claro claro tenemos que pasar por la dermatólogo igual podemos ir haciendo algunos otros videos para ir respondiendo algunas dudas consultas hay tantos temas que hablar de la piel así que bueno así que bueno sí obviamente que podemos hacer un video de rutinas y yo explicarles más o menos cuáles pueden ser igual también los invito también a abrir el instagram porque ahí bueno hay varios posteos también anti-edad que cremas que ser un elegir cuál cómo decidir qué ser un ponerme bueno con opciones de distintas marcas también lo pueden ver ahí en el instagram así que bueno la verdad que es muy informativo tu instagram los invitamos a todos a que puedan pasar porque tenés unos videos explicativos muy lindos ¿lo repetís? mi instagram es arroba doctora florencia charly y si no lo pueden buscar como derma flor que sería que está abajo así que también les va a salir porque el apellido es medio complicado pero bueno doctora florencia ssh se empieza el apellido y si no como derma flor me van a encontrar ahí bueno comparto varias varios tips también hablamos bastante del tema rutinas lo vuelvo a repetir también hacemos días de preguntas así que está bueno y varios sorteos así que las espero y los espero para compartir juntos gracias flor ha sido un gusto un placer tenerte y esperamos poder volver a repetir otro video muchas gracias gracias por tu tiempo gracias muchas gracias besitos chau 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 chau